¿No sabes qué hacer de comer? Ven a Guaraches de Mike, tenemos riquísimos guaraches, gringas, tortas, quesadillas, hamburguesas, club sandwich, burras y sincronizadas. Abrimos todos los días de 9 y media a 3 y media. Estamos en calle Morelos número 15, a unos pasos de la iglesia de San Miguel en Uriel Gato. Todos los días de horario corrido de 9 a 3 y media contamos con servicio a domicilio al teléfono 445-102-4419.